Buenos días, hoy venimos con algo diferente, pero yo sé que le va a gustar muchísimo. Vamos a hacer arte francés. Vamos a necesitar muchas de las cosas que ya usted tenía para el repujado. Ahí en pantalla tienen el cuadrito que vamos a hacer hoy, un africano. Ahí lo pueden ir detallando, también el otro, la rosa, que tenemos por ciertos seminarios para los dos. Vamos a iniciar con seis láminas, seis láminas iguales, del mismo tamaño. Y lo que vamos a hacer primero, vamos a recortarla toda a ella, toda recortadita la africana. No les voy a recortar porque ya ustedes lo saben hacer y perderíamos un poquito de tiempo, ¿verdad? Entonces yo sé que ustedes quieren ir avanzando. Cuando ya lo hemos recortado, lo tenemos así listo, vamos con un pilot o tinta china, en un color sepia o cafecito, y vamos a ir haciéndole toda la orillita. Vamos a ver si ahí los compañeros nos ayudan para que se vea. Donde nosotros recortamos, ahí va a quedar una partecita blanca. ¿Ven dónde se tapa? Aquí ya no hay nada y aquí todavía tenemos el blanco. Entonces vamos a ir pasándole poquito a poco el pilot. Lo tomo de este lado con la parte de atrás para donde mí, o sea, viéndome de frente, para que si se me pasa el pilot, aquí ustedes lo pueden ver, si el pilot se me pasa, pues no vamos a estropear el trabajo. De lo contrario, si yo lo agarro así y el pilot se me pasa, pues ahí sí tenemos que desechar la muñequita o la africana y volver de nuevo a sacar la pieza. Vamos a ir acá hasta terminar todo el contorno de la muñeca, para así pasar a lo que es el acocado. Esa parabrilla la conoce en verdad en repujado. Entonces lo ponemos acá. Y vamos siempre trabajando sobre la base suave, vamos a tomar un estilo de acocador de bola, que son los que usamos en repujado, o también podemos usar las estecas, o también he visto que le llaman bolillos en otras técnicas, por ejemplo, la porcelana fría, en pastillaje. Todo eso nos va a servir, si usted tiene ahí para hacer queques, pues también señora ese nos va a servir para realizar esta nueva técnica. Vamos a ir en forma circular, en la parte de la orillita, para ir dándole volumen a ese vestido. Ahí ya vamos más para arriba del anagua. Igual acá, en el ramito. Esta, como es la primera capa, pues no tiene así como mucha, no lleva mucha dimensión, no necesitamos acocarla como demasiado, pero igual sí me gusta para la hora que ustedes ya la detallen bien y aprendan bien la técnica, que de eso se trata. Esta la voy a dejar acá. Voy a quitar mi base por un momentito y vamos a trabajar sobre la tablita. Ponemos la base del cuadro, ya yo aquí la traigo un poco preparada. Viene únicamente con una manita de pintura amarilla acrílica. No la detalló bastante porque no tiene sentido al ponerle la otra lámina encima. Voy a correrla para acá. Volteamos y vamos a aplicar una gomita en barra libre de ácidos para que no nos vaya a quitar o a correr la impresión que tiene la lámina. Ponemos acá a todas las orillitas para que nos quede bien pegadito. Listo. Ponemos por acá y vamos a ir a centrarlo. Venimos y tratamos de centrarlo lo mejor posible. Y con la misma mano vamos a ir a pegarla. Si nos hace falta, pues en las orillitas. Venimos, levantamos y ponemos acá por las luces, pues la goma se nos seca muy rápido. Entonces por eso es que nos pasa esto. Pero en sus casas la goma aire perfectamente y es rápida y así queda. Vamos a ponerle aquí un poquitito, nada más para que no se nos levante. ¿Ves? Ahí está perfecto. Ya luego, como siempre está en su casa, le puede hacer con una espumita. Le va poniendo aquí alrededor diferentes tipos de amarillo y le queda perfecto. O brochita seca también, como la que tenemos nosotros ya en el acabado. Cuando ya tenemos esto acá, lo pego para que se vaya secando. Voy a ponerlo acá. Vamos a seguir con lo que es las piezas. Se trata de ir haciendo partecitas. Yo tengo, ya yo les traje varias listas, pues para que ustedes vayan adelantando. Igual, vamos a trabajar ese vestido. Aquí ustedes ven, voy a ponérselo de frente, que lleva líneas. Esas líneas, con este estilete, vamos a ir a remarcarlas. Entonces, yo marco acá y vuelvo. Entonces, ya yo tengo una guía de donde voy a pasar el acocador. Al tener la basecita suave ahí, entonces vamos a acocar esta parte por acá. Nos venimos a la base y aquí hay una sombra. Entonces, es ahí, vamos a ir a hacerla más bien acocada por el frente para hundir. Y aquí se ve la dimensión del vestido. Incluso acá vemos más abajo y este más arriba. Vamos a ir a hacer eso, pieza por pieza. Y vamos a iniciar, que es lo que ustedes quieren ver, a ver cómo vamos a iniciar. Vamos a poner acá, yo voy a trabajar con un pegamento universal. Y vamos a ir poniendo gomita en varias partecitas. Montamos unos pedacitos de estereofón para darle dimensión al trabajo. Ahí. Igual, recuerden que acá por tiempo tengo que hacerlo rápido, no puedo dejar que se seque. Entonces, tal vez se nos va a mover. Pero ya ustedes en casa, pues lo trabajan con más tiempo, despacito y les va a quedar genial. Ahora montamos la primera, que fue lo primero que recortamos. Ahí si ustedes ven, se me salió un poquito el estereofón de este lado. Voy a montarlo. Y sujeto. Vamos a estar dando seminarios de estas técnicas. Igual, seguimos con todas las otras clases que tenemos. Nos pueden llamar al número que aparece en pantalla, para así tener toda la información. Las clases las estamos dando en Alajuela y en San Juan de Santa Bárbara de Heredia. Ahí me pueden estar llamando. Para el siguiente paso, importantísimo, vamos a usar silicón del que usan para los tubos, para las tuberías y todo eso. Entonces, para que ustedes lo vayan viendo, yo voy a aplicar acá. Vamos a hacer como una columnita. De esto depende, de la cantidad que le pongamos, depende la dimensión que va a tener. Aquí se nos está complicando un poco porque ya se está secando. Ahí lo tengo y lo pongo. Aquí teníamos esa pelotita o esa columna que les había dicho. Ven, ahora sí nos sale perfecto el silicón. Entonces, podemos ir montando más grandes. Entre más grande la columna que le hagamos, va a ser más la dimensión que le demos a nuestro proyecto. También eso depende de qué tan hondo va a ser nuestro marco. Los invito a las clases, al seminario. Ya saben, me pueden llamar al número que aparece en pantalla y va a ser un gusto tenerlos en las clases. Acá yo voy a terminar de hacer todas las columnas para seguir ir montando pieza a pieza. Nos vamos a ver en un segundo programa para poder que ya ustedes la vean terminada. Y así aprecien el bello arte francés. Yo me voy a quedar aquí colocando las piezas. Sigan ustedes con más de su programa Mujeres del 2000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!